¡Epa! ¡Tú eres mi sueño! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Eso noche! ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Se llama tú eres mi sueño! ¡Sabroso! ¡Oye lo que dice! ¡Aquí comienza la historia! ¡Para Maribel! ¡Oy nos acompañan a la sabrosita! ¡Para su esposo! ¡Cómo dice! ¡Dónde me digas tú, donde quieras esto! ¡Eres la única que mueve el incentivo con el son! ¡Te quiero! ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡Para Hidó! ¡Para Heddo! ¡Para Gabriel! ¡Oy nos acompañan las chicas y los ojos bonitos! ¡Sabroso! ¡Échale sabroso dice! ¡Daría la vuelta al mundo entero! ¡Hoy nos acompaña Chegue! ¡Hoy nos acompaña Chegue! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Hoy nos acompaña los remuegos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Proyección Latina! ¡Ángeles, California! ¡Vamos! ¡Ese es el oquillo! ¡Solido Maribel Sera! ¡Oye lo que dice! ¡Por tus ojos me muero! ¡Pieco Saúl! ¡Daría la vuelta al mundo entero! ¡Ese es el tema Maraguanita! ¡Y es la gracia de mis cuentos! ¡Isa! ¡Vale chaparros! ¡Cuántos de panaderos! ¡Hoy nos acompaña Chego! ¡Para la vuelta de Charpa cubriendo! ¡Pieco Saúl! ¡Daría! ¡¿Cómo se llama? ¡Pieco Saúl! ¡Pieco Saúl! ¡Que nadie me levante! ¡Pieco Saúl! ¡Pieco Saúl! ¡Vamos! 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 ¡Pieco Saúl! ¡Pieco Saúl! ¡Solido Maribel Sera! ¡Solido Maribel Sera! ¡Sol quiero abrazarme! ¡Salsa romántica! ¡Sabrosa dice! ¡Con el sello de casa! ¡Oye los acompayos ya que hay flotas! ¡Sabroso! ¡Oye lo que dice! ¡Por tus ojos te muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡A la vuelta al mundo entero! ¡Y sal! ¡Eres la razón de mis amigos! ¡Oye los acompayos guapache! ¡Faechuqui! ¡Pieco Saúl! ¡Sabor! ¡Para la Shakira! ¡Famos! ¡Ese es un duro! ¡Producción de Zepiclía! ¡Pieco Saúl! ¡Eres sabor lo que quiero! ¡Dérive frente! ¡Pieco Saúl! ¡Ylele sabor! Caballero X Vigo Santanera Hoy nos acompaña Cesarí Aquí me gusta mi ser No voy a decir Que nadie me levante No voy a decir sueño H de sabor No quiero el amor a la vez No soy tu dueño Solo quiero abrazar Hoy nos acompaña las chicas Es fácil Y sé Quinto Con el centro a caer Agua que va a caer Y sé Para el burro Ay ese burro A vos Hoy es el cubierio del Paz a locas Sonido Barranquero Yo quiero enamorarte Yo quiero enamorarte Pecho en el sabor Yo quiero que sea todo igual Sonido Sonido Conquícale los ojos Conquícale los ojos Sonido Conquícale timba Para ello Sonido Gloria Conquícale los ojos Y ya Conquícale los ojos Y ya Conquícale los ojos Conquícale los ojos Sonido Cuando me he doy Conquícale los ojos Venga 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 Cesar Y ya Venga Sube Este tema para Martí, para Julio, hoy nos acompaño en Chocorón, mando de la calle cuadro. Mi sueño, trato de dejar de pensar en ti, pero si no, al no hay huevo, puedo confiarte siempre a mirarme y demostrarte mi sentimiento. ¡Se va! ¡Venga la trompetida! ¡Se va! ¡Arco, lo que! ¡Eso! Bueno, pues, domas y caballeros, el tema que nos dijo el ritmo de César Sabroso, pues, es un no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!